No hay por qué, hay cómo, cómo salgo adelante, cómo me recupero, cómo retomo mi salud. El Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta de Recoleta ha decidido realizar un ciclo de entrevistas para destacar a líderes y lideresas, para concientizar, educar e informar en relación a la inclusión, discapacidad y cuidados con base fundamental en los derechos humanos. En el primer ciclo, entrevistamos a personas con distintos tipos de discapacidad, ya sea física, motora, sensorial, intelectual o psíquicas. Le damos la bienvenida a Cintia del Pilar Vera Vera. ¿Cómo estás? Hola Carolina, muchas gracias. Muy alegre, muy entusiasta de participar y de ayudarte y apoyarte en lo que pueda aquí con esta entrevista. ¿Cuándo, lo que todos pensaron que en algún momento iba a ser una discapacidad, en ti se convirtió en una fortaleza? En el ámbito en el que yo me desarrollo, somos todos súper power, todos súper competitivos. Tenemos que ir a terreno, tenemos que estar listos para trabajar a la hora que te llamen, tenemos que tomar un avión, irte a la mina, tenemos que estar presente y dispuesta, llena de salud para hacer todo lo que te pidieran. Entonces, que de repente me empezara a ver que habían cosas que ya me costaba más hacer, era un cansancio que era inexplicable, era algo que de adentro salía. Y mi familia de a poco empezó, oye, pero esto es raro, esto no es normal. Costó irme dando cuenta, incluso cuando me diagnosticaron, yo tengo esclerodermia. Me afectó principalmente a la piel, a los músculos y a los tendones, entonces yo empecé a caminar más lento, me costaba mucho más moverme, era todo más robótico, más pieza. Era mucho dolor, mucho dolor todo el día, toda la noche. ¿Cuándo esto se transformó en una fortaleza? Cuando ya no había otra. ¿Cuándo era eso? O aceptar que iba a quedar postrada, tal vez, para el resto de mi vida. O me voy de este planeta con esta enfermedad, o de aquí saco garra y me recupero. La recuperación ha sido lenta, no te puedo decir que esto ocurre de un día para otro, pero una vez que tú haces el cambio de mentalidad, tú empiezas a notar que tu cuerpo ya te empieza a acompañar de nuevo. Ahí empecé a sacar fortaleza y ya empecé a caminar por la casa, de a poco empecé a levantarme a comer, y yo pensé a comer en la cama, era como, no, 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 tengo que levantarme a comer, tengo que levantarme a comer. Y ánimo de mi familia, ánimo de mi esposo, ánimo de mí misma, que ese es más importante, el ánimo que uno puede sacar de adentro de ti mismo. Y dejar de victimizarse, no hay por qué. Hay cómo, cómo salgo adelante, cómo sigo, cómo me recupero, cómo retomo mi salud. ¿Qué cosas habrías esperado de parte del Estado y o tu comuna respecto a tu desarrollo como persona en situación de discapacidad? Mira, yo siempre he pensado que cada cual debiera ocuparse de su salud. ¿Por qué te digo que me estoy dando cuenta que estoy equivocada? Porque hay cosas que yo no puedo cambiar. Y esas son las cosas que uno necesita apoyo. Ninguna de nosotros podíamos subir o bajar escaleras en el metro. Entonces estábamos obligadas a tomar taxi y compartir. Entonces, poner un ascensor en el metro es algo que también ayuda. Los medicamentos están disponibles por la ley de Ricardo Soto para ciertas enfermedades, ¿cierto? Sin embargo, para la enfermedad que tengo yo, que ocupa los mismos medicamentos, no están disponibles. Entonces tú dices, ¿por qué hay esa discriminación? Además del catastro, se debe hacer como un listado. Esos son los medicamentos que se debieran, obviamente, apoyar para que la gente tenga acceso a ello. Que los doctores conozcan las enfermedades. Y educación nutricional. Eso debiera estar en los colegios. Una dieta más vegetariana, más mediterránea, más natural. Tal vez jamás me hubiera pasado esto. Porque una vez que cambié mi dieta, empezó mi recuperación. Amate. Amate, quiérete, encuéntrate, por favor, a ti mismo. Y de ahí parte todo. De la sanación, de ahí parte el querer hacerlo. En el instante en el que me di cuenta que queriéndome y priorizándome, iba a poder salir adelante porque lo estaba haciendo. Es lo que le digo a todo el mundo. ¿Sabes qué? Para, para. Mírate y preocúpate de ti. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de hablar con nosotros, compartir. Gracias por estar con el Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados, por compartir tu experiencia. Y también por estar con la Universidad Abierta de Recoleta. Esta es la primera Pluriversidad de Chile, un espacio para compartir, crear y democratizar el conocimiento. Las y los invitamos a que revisen constantemente la página web www.uar.cl y también nuestros canales de redes sociales. Nos vemos en la próxima entrevista.